Juan Hernández Flores, psicólogo, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Jimena de Icaza, asesora de imagen, qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. El patito feo lo podemos ver por muchos ángulos. ¿Tú cómo ves? ¿Cuáles son los ángulos, Jimena, por donde tú ves el síndrome del patito feo? Híjole, pues, mira, yo antes que nada lo que le digo a la gente es te tienes que aceptar como eres. O sea, puedes cambiar lo que hay que cambiar, pero hay cosas que no puedes cambiar y esa es tu realidad y tienes que aceptar la realidad. Tienes que ubicar, conocerte, saber quién eres, ubicar cuáles son tus puntos positivos, negativos y trabajar en ellos. O sea, si yo tengo el pelo maltratado, pues, me lo puedo cortar y lo puedo cambiar, me lo puedo pintar. Si yo tengo los dientes chuecos, pues, voy al dentista. Pero si soy chaparrita, ¿cómo cambias eso? Ah, no, no, pregúntame a mí y me voltea a ver. Pues, si no... O, bueno, no, aquí en general, ¿no? Yo me doy a los 53, espérame, no, no, no. No, espérame, espérame, es un tema. Yo mido unos 53, mis papás miden más de un metro ochenta, un metro ochenta y siete. Y de chiquita me buleaban. ¿Y qué haces en eso? Como mi apellido familiar, entonces yo jugaba con eso. Supiste ubicar como tu fortaleza. Sí, a mí no me aplastas. Que eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, ubicar cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, trabajarlas, que no es debilidad. No lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar. Entonces, lo que sí puedes hacer es cambiar la percepción de los demás hacia ti. Lo importante es ver, o sea, saber, aceptarte la realidad y saber quién eres y de ahí trabajar lo que yo quiero proyectar hacia los demás. O sea, no es patito feo, porque aquí no hay patitos feos. Es simplemente saber cómo soy y proyectar mis fortalezas para manipular ese mensaje hacia los demás. Dirías entonces, Jimena, para irme con Román, dirías que el patito feo se queda como patito feo sintiéndose víctima de la circunstancia que en realidad no puede avanzar o cómo? Por supuesto que no. El patito feo tiene que ubicar cuáles son sus fortalezas y de esas fortalezas saberlas explotar. Como tú dices, bueno, pues mi apellido era familiar y lo exploté, ¿no? Y supe cómo manejarlo para manipular ese mensaje con la gente y proteger mi autoestima, ¿cierto o no? Ya te entendí. Y yo creo que eso es lo importante. O sea, cuando hablamos de imagen personal, que eso es a lo que me dedico, no es lo que la gente percibe de mí, sino es más bien qué pienso yo de mí mismo para trabajar en eso y proyectárselo a la gente y que la gente perciba lo que yo quiero que perciba de mí. Román, ¿qué ves hablando del síndrome del patito feo? Román, ¿qué ves en consulta? Fíjate, para empezar, cuando hablamos del patito feo, hablamos de alguien que es relegado de un grupo. Como la película, como el cuento más bien, ¿no? Exacto, relegado de un grupo familiar, un grupo social. Tiene que ver bien con el rechazo que el núcleo o este ambiente hace para con la persona, pero también el autorrechazo que el que se considera patito feo genera sobre sí mismo. Es decir, en muchas ocasiones existe una distorsión, hablando un poquito de lo que decía Jimena, una distorsión sobre sí mismo. Pero ¿qué pasa también? Y es lo que voy en consulta, la gente que por un antecedente de rechazo ahora se autorrechaza. Yo hablo mucho también del término de la oveja negra. Aquel que es diferente, aquel que se arregla diferente, aquel que tiene particularidades mentales, emocionales, cognitivas diferentes a los demás, es al que relegan. Y usualmente es el patito feo. Entonces, esa persona que no tiene esa fortaleza, esa seguridad o esa voluntad de salir de ahí, lo que voy en consulta es gente que vive con una baja autoestima, gente que tiene una autopercepción negativa, limitada, y que incluso yo escucho en consulta que la gente dice es que eso no se hizo para mí. O sea, ¿cómo es posible que si mi familia nadie estudió, ¿por qué yo sí estoy estudiando? No solamente vemos al patito feo en cuestión física, sino también mental. De pronto es aquella persona que se percibe como diferente a los demás y por tal motivo actúa basada como en el miedo. Fíjense, hablaba yo de esta asociación mundial de gente fea y decíamos, ¿a poco de veras Ferexiste sí? Estamos hablando que pertenecen 30 mil miembros en 25 puntos del planeta. Es que eso es increíble. ¿Qué piensas de eso, Jimena? O sea, yo pertenezco a la Asociación Mundial de Feos. Y es que aquí es gente que no se está aceptando como es, ¿no? O sea, tenemos el fenómeno que yo siento que esto, yo creo que es un caso representativo, que sería Michael Jackson, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Todo lo que hizo para cambiar su rostro. No se aceptó nunca, ¿no? Nunca aceptó su realidad. Es decir, bueno, o sea, tengo muchas cosas buenas que las tiene, ¿no? O sea, ve lo que fue. Pero esta parte visual, y esto es lo que quería como llegar, como la parte externa y la parte interna están muy vinculados uno con otro. O sea, tu autoestima depende mucho de tu imagen personal. Si no te sientes bien, me voy a meter a la asociación de gente fea y ya me voy a renegar a mí mismo. Y que de alguna forma pareciera que es como una manera en la que me puedo calmar. Encuentro como un consuelo. No soy el único que me siento feo, ¿no? Hay gente peor que yo, ¿no? Que es lo que pasa un poco en los grupos de autoayuda. Siento un poco de consuelo porque hay gente que está padeciendo lo mismo que yo. Totalmente negativo. Sí, claro. ¡Wow! Pero sí creo que tiene mucho que ver con un tema de autopercepción. Porque no hay un parámetro, considero, de fealdad o guapura. Lo que para algunos puede ser feo. Es que, ¿qué crees? Si hay parámetros, Román. Ok, para la asociación. Es que, ¿sabes qué? Ya hay parámetro con el que se mide la belleza y se mide la fealdad. Pero es que eso es muy subjetivo. Porque, o sea, tú piensa, por ejemplo, Jenny Rivera. ¿No te acuerdas? O sea, cómo era, Jenita. Y ella misma, o sea, proyectaba una seguridad y una sensualidad que a muchos hombres les fascinaba. Y fue un icono para muchas mujeres, ¿no? Entonces, ¿nos podríamos ir al fondo el tema, el asunto que están repitiendo, que es autoestima? Claro. ¿Cómo logras la autoestima en la infancia? Con padres que refuercen los aspectos de sus hijos y que eso no es una limitación. O sea, esto no lo tienes, pero esto sí tienes. Sí, claro. Como decían hace rato, ver qué sí tienes, potenciarlo y lo que no, no es motivo para que te agaches. Aquel niño gordito, por ejemplo, que es un tema muy común, el niño gordito, el niño de los lentes, el niño que tiene un apellido diferente, no sé. El papá, si no le da esa seguridad, si el papá no le hace saber que eso no es una limitante, que eso no tiene que ser motivo de burla, que eso no tiene que ser motivo de que lo hagan a un lado, el niño va creciendo con esa seguridad firme. Pero, ¿qué pasa con el mismo papá también? Sobre sí mismo ellos se hablan mal. O sea, yo siempre he dicho. a una persona de por vida. Incluso hay personas que dicen, pues yo siempre he sido gordita, ya se resignan. No, pues yo siempre he sido chaparrito. O incluso personas que dicen, yo soy la negra. Y ya se autonombran de esa forma, pero ni siquiera para empoderarse. Ya es una etiqueta ahí que hasta las mismas escuelas se las pone. Totalmente. Déjenme ir anuncios QTF. Los dejo con esta pequeñísima reflexión. La productora de este programa, Ávid Gutiérrez, cuando se trata de bullying, ella dice, se nota que esos no tuvieron primos. Sí, sí es cierto. Si hubieran tenido primos, habrían resistido el buleo de quien sea. Piénselo. Román Hernández Flores, psicólogo, en arroba psicólogo Román Hernández, Jimena de Icaza, asesora de imagen, en Instagram, Jimena de Icaza, hablando del síndrome del patito feo. Les comentaba, mientras escuchábamos a nuestros patrocinadores, que existe en México, ya le llaman así, el gurú de talentos y fortalezas. Se llama Javier Barrera. Síganlo en Instagram, es arroba talentos y fortalezas. ¿Por qué saco a colación el tema del gurú de talentos y fortalezas? Hablando del síndrome del patito feo, porque Javier empezó hace 9 mil personas, por ponerlo en cantidad de gente, a cambiarles el chip para que entiendan que uno no puede vivir la vida a través de sus debilidades. Sino que tiene que identificar sus fortalezas, sus talentos, para entonces hacerle frente a la vida. Y ha cambiado la perspectiva de 9 mil personas, por eso le llaman el gurú de talentos y fortalezas. Síganlo, aquí está. Ahorita tiene 1,832 seguidores, sí, pero quien lo sigue, juntan más de 80 millones de personas de quienes lo siguen. Porque ha cambiado este síndrome del patito feo. ¿Qué pasa, Jimena, Román, cuando vivimos justamente en una cultura del vapuleado, del aplastado, del pobrecito, de tú eres débil, tú no puedes salir adelante, etcétera, etcétera, etcétera? Fíjate que también tiene que ver mucho con un tema cultural. Lo negativo se potencia. O sea, cuando alguien hace algo mal, se potencia, se hace grande. Alguien le hace algo bueno, muy bien, nada más. Entonces pasa lo mismo con el aspecto físico. Te salió un granito, ve el grano que tienes, pero ¿por qué no te dicen de la nariz bonita que tienes, de los ojos hermosos que tienes? O sea, ves lo feo. Exacto. Entonces vamos creyendo y vamos creciendo con un estilo de pensamiento con una tendencia muy grande a lo negativo. Para verlo jodido. Totalmente. Y pasa totalmente con lo que dice este gurú. Si yo vivo la vida desde la negatividad, siempre voy a vivir, fíjate, el ser humano se mueve por la inspiración o por la desesperación. Y hoy día toda la gente anda desesperada por esta misma negatividad. Si viéramos lo positivo, mi cuerpo hermoso, que funcionan mis pies de maravilla, que tengo un cabello que me encanta, que a lo mejor no tiene la textura que quisiera, pero al menos no estoy pelón. Entonces empiezo a ver lo bueno en mí. Me voy a mover más por la inspiración. Yo hoy día veo a la gente en la calle frustrada y mucho tiene que ver con un autoconcepto negativo y carente. Entonces seríamos malagradecidos con lo que tenemos, con la fortuna que sí tenemos. Yo creo que 100%. O sea, yo creo que esto que estás diciendo, ¿no, Román? Que muchas veces este granito, probablemente toda la gente ni se dio cuenta que tenías ese granito. Sí, no. Pero tú vas y les dices, es que me salió un monumento al grano y entonces lo haces mucho más grande. Y entonces todo el mundo se da cuenta de ese granito. ¿Sí me explicas? O sea, al final es esta parte de ser malagradecidos con lo que tienes. Y no decir, ¿sabes qué? Sí tengo este granito, pero tengo esta naricita y este cuerpo y este pelo que, o sea, me hacen toda la diferencia. Y la gente lo tiene que notar. Si yo lo noto, lo voy a proyectar y la gente lo va a recibir y lo va a percibir. Pero sí creo que tiene mucho que ver también con un estilo de pensamiento. Que si yo quiero que mi autoestima mejore, no va a ser leyendo un libro nada más. No. Ni yendo a terapia una vez, ni yendo con Jimena una vez al mes. Es un trabajo constante porque la negatividad está inmersa en nosotros. Y si vemos nuestro día, al final vemos más lo negativo. No me alcanzo a ir al banco, mi vestido ya no me queda. Vemos más lo negativo y no lo positivo. Es que es lo que dice Javier Barrera, que eso es una forma de pensar. Es una cultura del débil. Es una cultura que tiene que ver con el jodido, con el pobrecito. ¿Cómo te rescato? ¿Cómo te saco adelante? ¿Cómo te voy a contratar si tienes tantas cosas negativas? En lugar de ver los talentos y fortalezas. Sí, totalmente. Pero ahí es donde regresamos a lo mismo, como la parte de autoestima y de imagen van muy vinculados uno con el otro. Hay una fórmula que es como la básica en la imagen personal y creo que es así como una fórmula que tenemos que tener súper presentes, que se llama la fórmula de las tres C's. C más C es igual a C. Que si tú eres congruente con lo que eres, con lo que sientes, con tu esencia, y eso lo quieres proyectar, y eres consistente y lo vuelves en un hábito. O sea, si yo por ejemplo digo, es que odio estar gordito. Me choca estar gordito. El estar gordito lo puedes cambiar. Puedes bajar de peso. En el momento que empiezas a bajar de peso, empiezas a sentir esta satisfacción, que lo empiezas a sentir y te eleva la autoestima. Pero si lo haces consistente, ya se convierte en un hábito. Por lo tanto, te va a dar la otra C, que es la credibilidad. Y cuando tú proyectas esa credibilidad, es cuando tú vas a proyectar mucho más confianza y tu autoestima va a incrementar. ¿Están de acuerdo conmigo? Totalmente. Fíjate que algunas personas incluso dirán en el consultorio, cuando hablamos de hábitos, cambio de hábitos, pero es que eso de los 21 días, los hábitos van más allá de un comportamiento. Hay una modificación neurológica. Si tú haces lo mismo 21 días, se vuelve un hábito. Sí, un hábito conductual 63 días, ya es un cambio neurológico. Ah, y eso, fíjense, qué importante. Si tú empiezas a pensar diferente en eso, en tus fortalezas y talentos, durante 21 días cambias el hábito. En 60 días... 63. ¿Cambias? Neurológicamente. Ya se te cambia el chip. Es un nuevo trabajo neurológico. Es una nueva forma de trabajo neurológico. Las neuronas se trabajan por asociación. Tienes toda la razón. Y ya después de cierto tiempo de repetición y repetición, una nueva carretera neural. No nueva conexión neural. Y es maravilloso porque yo siempre he dicho, hay que hacer que el cerebro trabaje para uno. Pero si uno lo deja como, no, pues yo así nací. No, pues yo así soy. Yo sé que, o sea, yo sí he podido comprobar que, por ejemplo, la puntualidad es un tema mental. El compromiso es un tema mental. No importa cómo esté tu cuerpo, tú tienes que estar. La felicidad es un tema mental. Todo está en la mente. Todo está en cómo piensas, cómo percibes. ¿Eso está comprobado, Román? Totalmente. Actualmente estoy trabajando en temas de neurociencias. Y en neurociencias vemos totalmente eso. Cómo es que nuestras neuronas son las que nos generan nuestros hábitos, nuestros comportamientos día con día, nuestro estado anímico, nuestros antojos. Hace rato hablábamos, antes de entrar a cabina, hablábamos acerca de, en la noche yo elijo mi outfit, pero si en la mañana leo el horóscopo y me dice, hoy va a ser un día feo, ya no me queda esta ropa. Hay gente que se maneja por el horóscopo. Sí, sí, sí. Totalmente. Y bueno, ¿qué tan certero es manejarte por el horóscopo? Yo diría más bien, ¿qué tan saludable será permitir que un texto cambie tu estilo de vida, cambie tu estado anímico y con ello tu autopercepción? Si yo me había levantado ya con una actitud positiva, leo mi celular y veo que dice, hoy tendrás un día peligroso, ten cuidado con la gente con la que te relacionas, y yo le doy el poder a ello, va a cambiar mi estado anímico totalmente. Te pregunta Roberto, a ver, ustedes dicen que es muy fácil bajar de peso. Hay más gordos quizá que alcohólicos y fumadores. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los gordos no bajamos de peso? Te puedo dar mi punto de vista y fue un caso personal. Yo digo que yo antes tenía configuración de gordo, porque la familia... Perdón que me ría, pero configuración de gordo. Cuando yo era, la familia de mi mamá tiene una tendencia a estar un poquito más robustos. Y fíjate cómo es el cerebro. Todo el mundo, mi segundo apellido es Flores, entonces yo llegaba a Guanajuato. Dicen, ay, este sí es Flores, porque mi hermano era sumamente delgado. Este sí es Flores, aceptación. Y cuando yo empiezo a crecer en la adolescencia, pues uno se da el estilo... Y dices, ya no quiero ser gordo. Simplemente crezco y adelgazo, llego a Guanajuato un día y me dicen, tú ya no eres Flores, el rechazo. Cuando yo empiezo ya a querer trabajar en el físico, empezar con un tema de masa muscular, tener ya un cuerpo más fitness, no podía. Ya no eres Flores, te bloqueas. Y es inconsciente. Y cuando yo ya estaba a punto de llegar a la meta que me planteaba con un nutriólogo, de pronto algo hacía que se me antojó el pan, iba a algún lugar y... Te saboteabas. Exacto, llegaba y no van a destapar las galletitas, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué pasó? Hasta que no entendí que esto era una programación inconsciente. Y literal, lo estamos hablando. Un tema de merecimiento y diario es, yo merezco tener un cuerpo como el que tengo ahí en la pared, porque puse un póster, ¿no? Yo quiero ese cuerpo. Y voy a trabajar en ese cuerpo. Y diario es trabajar con un tema de visualización. Y convertirlo en un hábito. Exacto. No solamente es lo quiero y ya, ¿no? Oye, Fer, tú y yo somos mamás. O sea, tú eres mamá y te embarazaste y subiste kilos y te sale celulitis y se te aguada todo. Sí, no, no, no. Y es la disposición de decir, cierro la boca, me pongo a hacer ejercicio y ni modo. Así es todo. Es, siempre he creído que necesitamos pensar más que sentir. Y el pensar más, esto me lo enseñó el gurú de los talentos y fortalezas. O sea, tú pensar más, tienes más posibilidades frente a ti de no regarla. O sea, me tengo que levantar a tal hora. Ni modo. Quiera el cuerpo o no quiera. No hay de otra, es lo que me toca. Usted levantas. Mucha disciplina. ¿Sabes qué? Pienso que de pronto hoy la gente es como un poquito más blandita. Dice, es que si yo no lo siento, no me voy a obligar. Sí te tienes que obligar. Hay algo que en psicología le llamamos intención paradójica. Aunque tus emociones digan que no, si tú sabes que eso te va a hacer un bien, te tienes que obligar. Pero mucha gente, ¿cómo me tengo que obligar? Te tienes que. Pues, ¿cómo piensas? Bueno, sigan por favor a Javier Barrera, llamado el gurú de talentos y fortalezas en Instagram. Abraham lleva mil novecientos sesenta y seis seguidores. No, lo siguen millones. Gracias, Jimena de Casa. Gracias, Román Hernández.